Como la última vez que fuimos a Cancún, Mireia se ha tardado demasiado para ordenar todos sus bikinis y ya para cuando llegaron, unos no le quedaron bien, decidimos que ahorita que tenemos tiempo, hay que ir a buscar los bikinis perfectos para mi esposita. No, 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 porque si te... ¿Qué es si se ve, like, transparente? ¿Ah? ¿Qué es si se ve transparente? Es un bikini. Como un novio de 8 años, uno nunca estaba preparado para ir a la tienda e ir a escoger bikinis con su esposita. Pero si hay una cosa que yo siempre voy a hacer con Mireia es que yo siempre la voy a soportar en todo lo que ella quiere hacer. Aunque siempre ando haciendo mis caritas. La problemita que tiene Mireia es que cuando ordena bikinis en internet es que los shorts vienen un poquito apretados y luego la parte de arriba llega un poquito guango. Mireia ahorita se va a tratar de sus bikinis que escogió de aquí. Ahorita vamos a ver cómo le queda o cómo se ve. Este va a ser el primer bikini. A mí sí me gusta. ¿Sí? Pues así como con mallas y con paja, no. Pero el color me gusta demasiado. El color está bonito, pero como que ya tienes razón. ¿Como que me quedan mal? No sé, no sé. ¿Tiene algo? A lo mejor, nada. Hay que tratar el otro, el otro, el otro. A ver mi vida, a ver cuál te pusiste. Este no. ¿No? Porque mira, cuando no traigan este se me va a salir el buche y no, no queremos eso. Ok, ok, eso no. Eso no, hay que tratar el otro pues. ¡Era tan bonito! Ay no, eso sí me gustó. Dice Mireia que esta le encantó. Vamos a ver cuál es. Mira, tinguiringuiri. ¿Qué es eso? Me queda perfecto, ¿no? Oh, es que como tienes pantalones negros, ¿qué es eso? Y luego atrás, ahí. Oh, wow. ¿Te hasta pareces con una bailarina, ¿no? Sí, completamente. Eso lo vamos a ganar, mi amor. Ese sí, ese sí. Mireia dice que no le gusta, pero yo... Me encanta, pero el chur es mediano y ya no hay large. I love it. Y aquí es small. Ay no. Te ves hermosa, mi vida. No manches, vamos a andar aquí todo el día. Pues en la primera tienda sí compramos unos, pero decidimos, ¿sabes qué? Hay que ir a ver otra tienda para ir a ver otras opciones, a ver si te gusta algo más. Y con las caritas que anda haciendo Mireia, puedes notar que le encantó a todos. Al último lo tenía que decirle a Mireia, no te aguites mi vida, lo bueno que lo vamos haciendo más temprano de que la última vez. ¿Qué más compraste? A ver. Lo que compré, mi amor, es esta faldita para ponerme las dudas. Oh, ok, ok. Luego, este set que viene con su top, su faldita, muy chiquita, pero está chida. Oh, my goodness. ¿Por qué tienes que decir que es muy chiquita? Nomás, por si las dudas. ¿Y esos? ¿Me los compraste a mí? Apenas me quedan. Oh. ¿Qué más? Ah, un bikini negro, que es igual a este, y ya. ¿Es todo? Para la siguiente me voy a ir, no sé, sin comer cinco días o algo así, porque los bikinis no me quedan. Yo y Emiliano estamos sin palabras. Sí. ¿Y qué sé, ya vi? Pero, ¿no quieres ir otro día conmigo? No, mi vida, no, ¿sabes qué? Para la próxima, es que, pues, es que, no, mi vida. No, estoy bien. Ok, gracias. Sí. Sí.